Tiro al blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. ¿Qué pasa en la Secretaría de Educación de los Quebradas Granada? ¿Dónde está el personal administrativo y de aseo para esa dependencia? Aprenda a conducir en CERTIAuto, 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 CERTIAuto. Ahí está el número telefónico. CERTIAuto, CERTIAuto, aprenda a conducir. Cerca de la gobernación del departamento de Risaralda está CERTIAuto. Oiga, mire, vea, pille pues, Estefany Ospina llegó a la campaña de Juliana Enciso, Steven Cárdenas y Duan Murillo. Esta muchacha tiene su cuento. Ahora les muestro la nota con la candidata a la gobernación de Risaralda. CERTIAuto, CDA certificar. El técnico mecánico de su moto en CDA certificar. El SOA para su moto y para su carro está en CDA certificar. ¿Cuándo va a ir? ¿Cuándo va a llamar? PILAS PES. CDA certificar. Duan Murillo. La está sacando del estadio y la va a sacar del estadio. Así de sencillo y así de claro. Oiga, mire, vea, construyamos Colombia. No al feminicidio, no, no más. Muertes de nuestras mujeres, no más. Muertes violentas. No permitamos que políticos y politiqueros sean misóginos. Nada, nada del maltrato hacia la mujer. Ya venimos. Si haces tu reacción técnico mecánica a tiempo, salvarás muchas vidas. Especialmente por los animalistas que se cruzan por la calle. Diagnosticentro. Amigo de todos. Primer dardo, mi mamá no me lo va a creer. Empezamos a ver alianzas, el político rebuscándose acá, el político buscando allá, el candidato aquí. Y eso está bien. Vemos un dúo a Murillo que después de su expulsión, antes su nombre suena más que cualquier otra cosa. Parece una ametralladora. Ahora, suena y suena por todas partes, que para Partido Conservador, Cambio Radical, que la ASI. Es bueno eso. Chévere. Se ganó un reconocimiento de Juan Murillo, el hoy diputado expulsado de la U, que sigue siendo diputado hasta el 31 de los corrientes, 31 de diciembre. Y bueno, vamos a ver dónde termina eso. Esta mañana lo vi con Estefanía Ospina. Bueno, en fin, ahora vamos a hablar sobre eso. Lo cierto y claro está, es que el panorama político está bien interesante. Juliana empieza ya a mostrar también sus alfiles, a mostrar su trabajo a nivel de alianzas. Y bueno, me parece excelente. Vamos a ver qué va a pasar, qué va a suceder. Va a terminar Duván donde Steven Cárdenas. Esta es una opción para el tema alcaldía. Ahora, ¿dónde va a terminar Duván Murillo, alcaldía, en dos quebradas? Vamos a ver. Duván Murillo se convierte hoy en un pisando fuerte, pisando fuerte, pisando fuerte, porque es un hombre de votos. ¿Cuántos votos o cuántos candidatos o cuántos personajes como Duván Murillo hay en Risaralda? Son contaditos en estos tres dedos. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto y claro está, es que Duván hoy no ha perdido nada. Antes, ha ganado mucho. Hola, soy Ana María Ocampo, fundadora de Anamoca Café de Origen. Un café el cual tiene notas a chocolate y panela. Quiero agradecer a Hecho en Pereira, porque a través de ellos he participado en varias ferias, donde me ha permitido hacer contactos e ir creciendo. Segundo Dardo. Mujeres al Poder. Estefania Espina, candidata al Consejo de Pereira, Gente y Salvación Nacional, y la precandidata a la Gobernación del Departamento de Risaralda, Juliana Espina. Mujeres al Poder. Una docente, una deportista, una profesional, la madre de familia. Usted dejó un mensaje muy claro. Y ayer en una entrevista que le hice a la doctora Juliana, le dije, Dios y la ciudadanía. Usted viene con el mismo propósito. Así es. Esa es mi insignia realmente para esta contienda política y todos los proyectos presentes y futuros, venideros. Dios debe ocupar ese primer lugar en nuestra vida, porque necesitamos un polo a tierra que constantemente nos dirija y sea la brújula que nos lleve a ser buenos gobernantes, buenos administradores de lo público. Y es un ejercicio de responsabilidad moral, ética y espiritual desde la experiencia. Entonces, para Dios siempre el primer lugar. Decía una cosa de ella que me pareció bien interesante. Primera vez que llega a los medios, tiene buenos propósitos, buenas ideas, buena expresión corporal. Creo que eso es bueno para que las mujeres se den cuenta que sí pueden ser políticas. Totalmente y la verdad me siento muy orgullosa de Stephanie, una mujer preparada, una mujer que viene haciendo un trabajo social incansable en la ciudad de Pereira. Hoy con su candidatura al Consejo de la Ciudad de Pereira y pues feliz de recibir ese respaldo. Vamos a trabajar juntas, vamos a trabajar de la mano. Necesitamos que muchas mujeres se animen a participar en estos espacios democráticos. Nosotras somos unas berracas, luchadoras, echadas para adelante y lo vamos a demostrar. Stephanie, a recorrer las 19 comunas, los 12 corregimientos, con Juliana Enciso y decir mujeres al poder con humildad y decir vamos a transformar a Pereira. Tenemos ese firme propósito de transformar nuestra ciudad desde esas capacidades de la mujer, desde ese poder de gobierno, de cuidado maternal que lo podemos llevar a un ejercicio, de cuidar a nuestros pereiranos, cierto, con toda la firmeza. Y una característica de las mujeres es que cuando nos apasionamos de algo podemos ser esas heroínas a veces silenciosas, pero con ese propósito firme de impactar positivamente. Así que como dice Juliana, aquí estamos para guerrear, para andar las calles, para visitar las comunidades y para transformar nuestra ciudad. Mujeres al poder. Mujeres al poder James. Somos Tiro del Blanco, Estefana Espina y Juliana Enciso, aquí en el canal Vealo. Te vamos a enseñar a identificar un billete de lotería falso de uno real. El primer tip es identificar el logo que se encuentra en la parte inferior de cada fracción. Aparece una J y una L o el logo de la lotería Risaralda. En cada fracción, en la parte superior izquierda, ustedes encontrarán un círculo que la mitad está de color. Si ustedes lo ponen a la luz, verán que se completa con un tono gris o más oscuro. Y si compras una fracción, pues asegúrate de que lo que hay en la tirilla con la que se queda el lotero de confianza, también esté en esa fracción que compraste. Ya llega Sabor a mí. La feria de cocina, el arte y el café para brindar y disfrutar en familia de un viaje por los sabores del mundo. No te la pierdas. Del 14 al 16 de julio en Expo Futuro desde las 11 de la mañana. Entrada gratuita. Invita. Cámara de Colegio de Pereira. Somos tiro al blanco. Ya bajaron al doctor Álvaro Arias y dicen que él se baja la próxima semana. Me da risa porque pues yo escucho, vengo escuchando eso hace mucho. Lo que sí me hago preguntas es, a título de chisme, dice que Diego Patiño despachando en la oficina de Alex Vásquez, pues atendiendo. Bueno, nada de extraño porque uno sabe que el pelado está allá. Y Leo Gómez renunció siendo funcionario y siendo secretario y está allá. Y muchos están allá. Israel está allá. Son muchos. ¿Todo por qué? Por no tomar decisiones. Entonces siguen los rumores que la otra semana se baja el doctor Javier Darío. Javier Darío yo le publico mucho. Está haciendo unos buenos contenidos en redes sociales. Quisiera hablar con él y volverlo a sentar a ver cómo va a ser proceso. Hablar con la primera dama a ver qué va a pasar en ese proceso. Hablar con Federico Cano a ver qué orden le ha dado, pero está calladito. Carlos Jairo Bedoya. Los amigos del jefe del T-Servizo. Señores, este panorama político. Javier Darío se mueve bien. Una mujer juiciosa la tuve en uno de los dardos de ayer y Juliana Enciso se mueve con la base, con la base, con la base, con la bendición de Dios, con la base, con la base. Le llegó Stephanie Espina, ya lo dijimos, con la base, con la base. El proceso de Juliana es un proceso bonito y que está buscando que llegue Carlos Cano, está buscando que llegue Cambio Radical en su totalidad, está buscando opciones. Vamos a ver. Ah, pero Juan Diego Patiño se está llenando de los políticos políticos con todos los partidos. Los políticos perfectos, una campaña excelsa, una campaña bacana, bien llevada, bien trabajada, bien invertida, bien elaborada. Daniel Silva, él dice que va a desnudar a los políticos. ¿Y a usted quién lo desnuda? Sin amenazas, pues. Sin braviar a nadie. Y es un candidatazo. Pero por la boca muere el pez. Se puso de bocón a denigrar de los demás. Y él, chiqui, 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 cortado con la misma tijera. Y cuando quiera, ojalá se sentara acá. Yo sé que no lo va a hacer. Porque se fue para todos los medios a querer que le pregunten lo que él quiere. Yo, yo pregunto lo que yo quiero. Silva es un candidatazo. No va a ser gobernador, pero va a ser una campaña espectacular. Claro, tengo que reconocerlo y aceptarlo. Pero su soberbia, su prepotencia y su entorno, que es el mismo de los demás. Ahí es donde digo yo, Chaolin Pingüín. Ahí están los candidatos. Se bajó Álvaro Arias. Se bajará Javier Darío, como todos dicen. A menacer ahí veremos. Quiero seguir contándoles esta historia. Hola, soy Ana María Ocampo, fundadora de Anamoca Café de Origen. Un café el cual tiene notas a chocolate y panela. Quiero agradecer a Hecho en Pereira, porque a través de ellos he participado en varias ferias, donde me ha permitido hacer contactos e ir creciendo. Quiero agradecer a Hecho y a Hecho y a Hecho y a Hecho y a Hecho. Eduardo, llega Stephanie, lo veo al lado de Juliana. No estamos diciendo que va a estar con Juliana, pero Duván sí va a estar con usted. Bueno, esperamos ya decisiones pronto de todos sus equipos de trabajo. Hay equipos muy buenos, maltratados, humillados, valorados de muchos equipos. Como en su país, que por principios y por muchas cosas están siendo expulsados. Horrible eso, eso en realidad es contra de todo. Somos en un sistema democrático en muchas cosas. Aquí nosotros hemos asustado que en las vertientes políticas hay gente buena y siempre serán bien recibidas. Yo lo sé, usted va a ir capitalizando y va a ir armando. Llegan heridos, llegan, acaban de ganar, alivios, heridos. Vamos a ganar la alcaldía, estamos convencidos. Tres y dieciséis días para lograr una hazaña impresionante y cuatro años para la transformación. Me gustó lo de una niña candidata al Consejo por Gente y Salvación Nacional, muy pilosa. Y eso es lo que debemos hacer desde acá. Decirle a la mujer y su presencia, a la mujer, participe en política. Participe y generemos los pesos para que ellas la puedan, acompañándolas, direccionémoslas. Yo no solamente estoy convencido en lo que representa como mujer, si no estoy convencido en lo que representa como persona, como persona íntegra, como una persona que vivió el tema de buscar a otro país, de devolverse otra vez, retornar a su país, con una persona que representa la educación como nosotros la representamos. Entonces, estoy convencido que ella va a lograr un muy buen espacio en el Consejo. Señor, bendiciones. Amén, Dios los bendiga. Vamos para adelante. Reynel Steven Cárdenas. ¿Cuál es el segundo apellido? Reynaldo Steven Cárdenas Espinosa. Reynaldo Steven Cárdenas Espinosa. Muy bien, tú, buena, Mar. Buen bien, tú, buena, vamos para adelante. Somos Canal Veal. Hola, soy Ana María Ocampo, fundadora de Anamoca Café de Origen, un café el cual tiene notas a chocolate y panela. Quiero agradecer a Hecho en Pereira, porque a través de ellos he participado en varias ferias, donde me ha permitido hacer contactos e ir creciendo. Somos Tiro al Blanco. Esteban feliz porque le llega una candidata al Consejo. Esteban feliz porque le llega un candidato que estaba donde Mauricio, de la U, y ya se fue. Esteban feliz porque… por muchas cosas. Pero Mauricio también anda feliz porque medio corazón del Centro Democrático se va para donde él, porque escucharon a otros candidatos y lo prefirieron a él. Mauricio Salazar anda feliz porque en cualquier momento el mira le dirá sí a sus pretensiones políticas. Mauricio Salazar anda feliz porque… y está logrando eso. Pero también Michael Lopera está en su cuento. Anda feliz porque llegan aliados importantes. Anda feliz porque la estructura hoy política está creciendo. Anda feliz porque el Partido Liberal en pleno está comprometido. Anda feliz porque Cambio Radical está comprometido. Anda feliz porque está arañando votos. Es decir, todos están en su salsa y en su cuento. Alexander Pérez está ahí esperando que el pacto histórico le diga, sí, eres tú. Fabián Gómez está vendiendo el alma. Qué pecado, qué proceso tan equivocado el de Fabián Gómez. Y va a seguir vendiendo el alma para seguir recibiendo respaldos. Marta Alzate, se le cayó la estantería, una campaña que nació muerta, otros quisieron subirla y hoy sigue, digamos casi que en el fango de la política. Es decir, está resbalando demasiado. Se le cayó la estantería, sí. Perdió credibilidad, sí. Vamos a ver dónde termina ese huevo. Brillante mujer. Profesional. Pero ser pupi, su ego, su soberbia y sus malos entornos, hoy la tienen casi que con poco o nada para la alcaldía de Pereira. Hola, soy Ana María Ocampo, fundadora de Anamoca Café de Origen, un café el cual tiene notas a chocolate y panela. Quiero agradecer a Hecho en Pereira porque a través de ellos he participado en varias ferias donde me ha permitido hacer contactos e ir creciendo. En el blanco, la gerente de la lotería de Risaralda, Mirley Betancourt, a todo señor, todo honor, independientemente, presentó un balance positivo en la asamblea de Risaralda, pese a que venimos de pandemia, pese a que venimos de muchos problemas, da resultados, pese a que le cayeron los premios varias veces, sigue dando resultados, buenos recursos para la salud del departamento. Muy bien, buena gestión, buena labor, estuvo al lado con Walter René Molano que ya no está, pero muy bien, muy bien por la doctora Mirley Betancourt, gerente de la lotería, produciendo, eso es, la tienen produciendo billete, a vendar billetes, la llevaron para producir plata, produzca plata en el blanco, Mirley Betancourt, gerente de la lotería de Risaralda. Estamos construyendo el Parque Mirador Las Cometas, desde allí podrás disfrutar de la belleza natural de nuestra región en el hermoso municipio de La Virginia. Esta construcción de madera amigable con el entorno tendrá miradores con una vista privilegiada y un recinto gastronómico que albergará a artesanos y emprendedores de todo el departamento. Por fuera del blanco, vaya, 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 venga, tuvo 20 días el secretario de Educación de Dos Quebradas Granada para solucionar lo de los administrativos, el personal de aseo, y llegó y como si nada, venga alcalde, venga jefes políticos de Granada, venga Granada, venga hermano, usted está ya para que produzca, ¿por qué no le brinda la garantía a los estudiantes, a los docentes, a los rectores? Ah, como es de bueno uno trabajar con unos escritorios limpiecitos, como es de bueno uno trabajar con una pared limpia, como es de bueno, ¿por qué no lo hacen? Porque no brindan, el presupuesto está desde enero y porque las cosas están garantizadas desde enero. Alcalde Diego Ramos, no usted, pero si llame al secretario, venga secretario, porque James Amaya está diciendo que no hay personal contratado aquí y entonces, ¿qué? Se acabaron estos cuatro años y tantos errores que no se corrigieron, como por ejemplo, en esa cartera. Llegaron unos que nunca cumplieron, se fueron más con pena que con gloria y este sigue sostenido más con pena que con gloria. Bueno, seguimos creciendo por ustedes y para ustedes, el que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Dosquebradense, no arroje residuos a las calles. En tiempo de lluvia van a parar a los sumideros, causando taponamientos y posibles inundaciones. Guárdalos y depósitalos en las canastillas que hemos dispuesto para ello a lo largo y ancho del municipio industrial. Trabajemos juntos por una mejor Dosquebradas. Un mensaje de servicio ciudad, empresa de los dosquebradenses. Trabajemos.